No mates, primates El mundo chupatera, se despierta, estuve a su mamá en el suelo muerta Mamá, comida, o pierdo la vida No sepa penalizate por vida, a mono que no encuentra su comida Mamá, comida, o pierdo la vida El mono mira al cielo mientras canta, y lo hace con un nudo en la garganta El mono ya no quiere sus juguetes, ahora solo quiere cacahuetes No se quiere morir, parece que prefiere vivir Después de mucho andar, decide pararse a descansar El mono se sienta ante un almacén, y cuando lo ve no lo puede creer Entre otros productos, contiene el almacén cacahue, hue, hue, hue Come cacahue, goco, come cacahue, hue El mono ya no llora, se siente fuerte, y piense que ha tenido mucha suerte El muy invencil que tiene su comida, le puede ya durar toda la vida Hoy es el día del mono lechón, su día de suerte, su gran ocasión Tiene cacahuérico para comer, tantos que no caben en un camión Hoy es el día del mono lechón, su día de suerte, su gran ocasión Tiene cacahuérico para comer, tantos que no caben en un camión Go come cacahue, go come cacahue, 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 cacahue Come cacahue, come cacahue, come cacahue, come cacahue, hue, hue Música El mono está un bonito, poco el hambre, que puede compartirte en un diambre Sabe la vida, ya tengo comida De las manteleras, nueva casa, el suelo más rico, debo pasar Sabe la vida, ya tengo comida El mono quiere el rango de un artista, tiene más tiempo libre que un danzista Hasta que una noche sin darse cuenta, come mil cacahuetes y revienta Hoy es el día del mono lechón, su día de suerte, su gran ocasión Tiene cacahuérico para comer, tantos que no caben en un camión Hoy es el día del mono lechón, su día de suerte, su gran ocasión Tiene cacahuérico para comer, tantos que no caben en un camión Cocome, cacahue, cocome, cacahue, come 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 cacahue, come